Son nueve de la mañana con once, yo he crecido escuchando que en el Perú hay tres partidos políticos, la Iglesia Católica, el Ejército y el APRA, y que el APRA nunca muere. A mí me dijeron que soy chiquito, parece que está agonizando, sin Alan García como la gran locomotora electoral para el Perú, con Alan García inclusive teniendo casi 7%, con Enrique Cornejo disidente, la pregunta del millón, no del millón de votos, sino del millón de almas, Nidia Vilches, el APRA está muerto o está muriendo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Filipe, buenos días a todo el país, un saludo muy especial a todos los maestros y a quienes nos formaron y somos gracias a ellos. Ya están llegando nuestras delegaciones de todo el país para participar en el Congreso que empieza mañana a siete y culmina el domingo. ¿Cuánta gente va al Congreso del APRA? ¿Cuántos militantes tiene el APRA y cuántos van a ir a este Congreso? Buena pregunta, porque nosotros tenemos 360 mil militantes empadronados con sus fichas de inscripción y aquí el Jurado Nacional de Elecciones ha observado a 120 mil de nuestros militantes porque están mal escritos sus nombres o porque la máquina no identifica si es 07 su DNI. O sea, entonces, vamos a decir que quedan limpios de polvo y paja 260 mil. Los cuales, los observados, no han podido sufragar el domingo 25. Sin embargo, en esa fortaleza, porque estamos convencidos de poder reestructurar primero el APRA y luego hacer un relanzamiento, el APRA ha tenido momentos difíciles a lo largo de los más de 90 años que tenemos y hemos salido victoriosos. Y te recordaré que pasaron 55 años desde la fundación del APRA para que podamos asumir el gobierno... Lo que tú quieras, Nida Vila. Y a Haya de la Torre no se lo permitieron. El más grande de todos estaba vivo, que era Haya de la Torre. Una vez que muere Haya de la Torre se produce una guerra, pues no, una guerra entre Armando Villanueva y Townsend y que se jalaban los pelos. Armando Villanueva falla frente a Belaunde. No logra ser presidente de la República. Townsend dice que es el momento. Hay gente que dice la derechización del APRA. Se va al movimiento Basesallistas, pero aparece un chiquillo. Ahí nomás, en el año 82, 83, aparece un chiquillo que se pecha con Ulloa, lo grita Ulloa y comienza a hablar este piquito de oro que terminó siendo presidente del Perú, se llamaba Alan García. Y desde el 85 hasta la fecha, con Alan o sin Alan, ahí estaba el APRA. Inclusive, con Luis Alba Castro en las elecciones del 90, Fujimori presidente, sacaron 20%. Pero ya no hay Alan, ya no hay nadie, no está Cornejo tampoco. ¿Quién es el que es la locomotora electoral? Que a la hora de la hora con votos es como se obtiene el poder. Cuando murió Haya, dijeron el APRA ya murió. Y ahí nace un Alan García. Y esto es cíclico y lo sustenta Haya la Torre en el espacio-tiempo histórico. Hoy tenemos nuevas generaciones en distintas regiones. Un Congreso los visibiliza, sí, pero la decisión del partido. Aquí yo planteo a quienes hoy vamos a ir al Congreso y vamos a elegir a la nueva dirigencia un pacto del APRA con el APRA. ¿Cuánto más necesario hoy lo que sustentaba Ramiro Priallé? Conversar no es pactar, pero hacia adentro de nuestro partido. Alinear a los astros y decir, hoy necesitamos una nueva generación que conduzca el partido de acá a 30 años. Y los que ya hemos sido, hoy hemos sido dirigentes, mirar y apoyar a esta nueva generación. Eso es lo que yo sustento. ¿Quiénes son los candidatos hoy a la Secretaría General del APRA que el domingo se la juegue? En imágenes, Víctor Raúl Haya de la Torre, acaso el mejor orador de la historia del Perú, junto con Bela Undi, junto con Alan García, para que nadie se moleste. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Está Jorge del Castillo? Sumaeta. ¿César Sumaeta? ¿César Sumaeta? ¿Carlo Roca? ¿Carlo Roca? ¿Chico Ibañez? Renzo Ibañez, Elías Rodríguez, el compañero Chirinos, que han manifestado su voluntad de postular. Pero finalmente, no sé si concretarán su inscripción, que debe ser seguramente el día sábado. ¿Cuáles son los requisitos para ser Secretario General del APRA? ¿Tiempo de militancia? ¿Tener un carnet? ¿Haber ejercido cargo público? Estar inscrito en el partido, 15 años de militancia, tener una trayectoria política limpia. Y que esto signifique dedicarse también a tiempo completo a la dirigencia. Tú has dicho muy bien, se siente al APRA como un partido decaído o en un estadio, que yo considero que está equivocado. Lo que hemos hecho es, ahora, decidir los militantes hacer ese relanzamiento. Una reorganización y en cada región. Por ejemplo, en Madre de Dios, ¿cómo no un comité ejecutivo que pueda ver los derechos de las personas que son víctimas de la trata o del medio ambiente? Trabajar en base a los derechos humanos. ¿Cómo no trabajar en Cajamarca? El tema del medio ambiente, el tema de los que son víctimas de la minería, la agricultura, la ganadería. Cada departamento tiene una organización, además tiene una riqueza por la cual debe el partido de prisa trabajar en una propuesta de defensa de los derechos humanos. 9 de la mañana con 17. ¿El APRA nunca muere o ya está muerto? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a usted en el 251-9422-467-4499. Vámonos a la pausa. Regresamos con Nidia Vilches. Hay congreso del APRA. ¿Cuánta gente viene de Ayacucho? ¿Cuánta gente viene en el Cusco? El norte sólido. Acuña los ha pulverizado en el norte. Y lo mejor que tenían era Salaberry, que está con el Fujimorim. ¿Quién queda? 4-6-7-44-99. Vámonos a la pausa. Regresamos. Continuamos con Philip Patters en Exitosa. Son las 9 de la mañana con 20. Te cuento, la vez pasada me invitaron al APRA en Pueblo Libre y fui yo feliz y contento a hablar de la situación actual. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que toda la gente que estaba ahí, como he ido a otros partidos ciertamente, habían... Mira, voy a exagerar. 4 chicos de menos de 20 años habrían unos 5 de menos de 30 y no sé, pues, 3 de menos de 40. Toditos eran mayores de 50 años. El APRA se ha desenganchado de la gente joven. Y eso es evidente, porque si hasta con Alan García han tenido poca votación, ¿dónde está el APRA joven? ¿Qué líderes políticos tienen en Junín, en Cusco? Han perdido el norte. Perder el norte y es casi, pues, este... No sé, perder Jerusalén para los judíos. Ir a una asamblea o ir a una reunión, y tú lo has verificado. Ese es nuestro norte, primero, ahora, al elegir una nueva dirigencia nacional, replantear nuestra ubicación. Nos han derechizado y no somos de derecha. Somos de izquierda. Y con ello, el planteamiento hecho por ahí en la torre, y recoger. Los jóvenes hoy se comunican de distinta manera. Hacer lo práctico que son los jóvenes con los jóvenes. Estuve hace 15 días en la libertad, en Trujillo. Una asamblea, 30% de jóvenes. Jóvenes, dirigentes, líderes de sus universidades. Lo que debemos hacer, y es por eso que planteo, postula la Secretaría General para trabajar con los jóvenes, una formación de cuadros. Y tú habrás visitado seguramente, Filipe, la casa de Aya La Torre en Atevir. Sí. Tenemos un local amplio, grande, en terreno. Queremos construir ahí el gran local de formación de cuadros donde nuestros dirigentes nacionales, nuestros dirigentes de regiones, se formen aquí y luego podamos ir trabajando a nivel nacional. Hoy el Estado va a transferir recursos para capacitación en los partidos políticos. Me parece muy bien. Y eso será multiplicado, especialmente en los jóvenes. Yo me hice en la juventud. Yo me hice en las universidades. Y hoy lo que tú has manifestado se refleja a nivel nacional. Estoy convencida de que podemos trabajar, y lo han hecho con nosotros. Nosotros ahora lo haremos con los jóvenes en la forma distinta, a través de las redes sociales, a través de sus propios intereses, de aquellos jóvenes que ahora se comunican distinto a cuando nos comunicamos nosotros cuando jóvenes. A ver, Alan García no va a ir a votar. No lo sé. Él está habilitado para votar. Él está aquí en Lima. Su mamá está al pendiente la salud de su mamá, de la compañera Anita. Pero los que vamos a votar somos los que hemos sido delegados, o sea, elegidos delegados. Él no es delegado. Él no es delegado pleno. A ver, explícame esto. A mí no me gusta eso de los delegados. A mí, como cualquier demócrata común y silvestre, le gusta un militante y un voto. Así es. Explícame cómo es esto de los delegados. Fili, yo también estoy de acuerdo que la elección de nuestras autorías sea un delegado, un voto. O perdón, un militante, un voto. Hasta cuando resolvamos el padrón de nuestro registro, que todo aquel militante que se haya inscrito aparezca en el padrón, no tienen que venir los delegados a Lima. Cada uno, en Trujillo, en Puno, en Tacna, cada militante en su base, elegir a nuestros dirigentes. Y eso es realmente la democracia. Y planteamos resolver finalmente un tema hace muchos años que aún no se resuelve, tener un padrón verificado en convenio con la OMP, con Reyniet. Hay una cosa que no entiendo de todos los partidos. Si yo hubiera sido dirigente del APRA, ¿sabes lo que hubiera dicho? ¿Sabes qué? Que voten todos los que están en el padrón, inclusive los cuestionados. Pero voy más. Que abran a cualquier peruano con electoral. Porque si el APRA lo que quiere es volver a vivir, tendría que abrirle la casa a, por dar un ejemplo, los apristones, por dar un ejemplo los simpatizantes, los nietos de apristas, los hijos de apristas que no son choros, y que todo el día escuchan que los apristas son ladrones y sus papás son gente de bien. Porque si el día de mañana el APRA quiere tener una fortaleza en una candidatura presidencial, entre ustedes no tienen a nadie. Alan García nace una vez cada 100 años, como nació una vez cada 100 años, Víctor Raúl. No van a conseguir una persona que los reviva. ¿Por qué no van pensando eso desde ahorita? ¿Por qué cualquier persona no puede ir a votar? Y votará por ti, por del Castillo, por Ibañez, o por su maeta, o por Carlos Roca. Lo hemos hecho para elegir al candidato presidencial Alan García. Lo hemos hecho el año pasado, abriendo nuestras puertas y han ido a votar distintas personas. Hoy necesitamos resolver el tema de nuestro registro. Hacer un convenio con RENIEC y que nuestro DNI sea el número de nuestra ficha. Y así ninguno se quede sin votar. Eso es un tema pendiente, es un tema urgente por resolver. Son 9 de la mañana con 25. ¿En el norte no me has respondido hábilmente? Tú, como buena mujer, cambias de tema hábilmente. ¿Qué pasó con el norte? Yo crecí escuchando del sólido norte. En Trujillo, pues, era prácticamente imposible que alguien levante la ceja, pero el dueño del norte se llama César Acuña Peralta, Alianza por el Progreso. Ustedes no tienen un solo gobernador regional, o me equivoco, en el norte. En el norte o en el país no tenemos un gobernador que haya sido elegido con la estrella del Partido Aprista. Y el sólido norte es un propósito nuestro recuperar. Plata como cancha ha comprado los votos. Y lo que no ha habido es indignación el haberse elegido como gobernador regional y luego renunciar para postular a la presidencia de la República. Lo que nos queda a nosotros, Fili, es trabajar. Pero trabajar con las poblaciones hemos hecho. He ido, cuando he sido ministra de Vivienda, a trabajar con ellos para su agua y desagüe, con Lucho Alba, con Elías Rodríguez. Hemos ido a trabajar con ellos. Pero ahí yo creo que cometes el mismo error de mi chochera Mauricio Mulder. Yo siempre digo, en mi casa se vota por Mulder. Eso de que plata como cancha. Mira, nunca la plata estuvo del lado de Víctor Raúl Ayala Torre. La plata, para cuando Alan García es candidato, no estuvo del lado de Alan García y ganó. Cuando uno tiene un buen mensaje, la plata del mundo no puede contra ti. Te voy a poner un ejemplo. Un plato, un flaco que era un misio, tenía 12 puntas, se le ganó al mundo, se llamaba Jesús. O sea, no es plata. Ustedes están equivocados si creen. Si Acuña está ganado por plata, gran error. Tú me pones al más bacán al frente con un montón de plata y si yo tengo un buen mensaje, no me va a ganar a mí. ¿Qué quieres? Un ejemplo. Exitosa. Así de sencillo. ¿Quién más ha escuchado? En la radio más ha escuchado, pero ahorita, exitosa. ¡Exitosa! Dame de un periódico que sea más leído que exitosa. Uno, una entrevista mía, cualquier entrevista mía, ¿no es cierto?, hace más rating que el canal de televisión que en este momento está al aire. Entonces, el mensaje es lo importante, no la plata. O sea, ya estás condenado en el norte, perdiste. Hay dos cosas que tenemos que hacer en la libertad. Y estuve justamente en exitosa, en Trujillo, haciendo este análisis. Acuña entró a los asentamientos humanos y a las poblaciones con refrigeradoras, cocinas, licuadoras, etc. Nosotros no vamos a hacer eso. Por el contrario, necesitamos sintonizar mejor con la población, trabajar desde abajo, hacer incidencia política con ellos y decirle a Trujillo, Trujillo, si nos hemos equivocado, Pero Alan García tenía algo, vamos a llamarnos así, los malos, miserables, malditos, repos, porque los lapristas son capaces de hacer cualquier cosa y Alan García es el diablo calato. Bueno, él tenía la billetera y el Estado. O sea, ninguna persona en el Perú tiene más plata que el Estado. Y Acuña crece con Alan García presidente. Para que veas, nosotros transferimos a los gobiernos locales, gobiernos regionales, para que hagan sus obras. Pero no lo hace el gobierno. Correcto. Por tanto, empoderábamos ahí. Ya, en el Cusco. ¿Cómo hace posible que PPK tenga más votos que ustedes en el Cusco? PPK tiene más votos que ustedes en Arequipa. Por eso, Filipe, tenemos que hacer un análisis de lo que pasó, porque hemos perdido aquellos bolsones sociales que teníamos. El habernos reubicado a la derecha, eso ha sido el peor pecado. Seguramente por nuestras acciones. De acuerdo. Entonces, necesitamos trabajar, a reubicar a la APRA desde sus orígenes, a ese frente único que hablaba ahí en la torre, donde estaban los obreros, los campesinos, y también... Trabajadores manuales intelectuales. Como Luis Alberto Sánchez, los intelectuales. ¿Dónde está el APRA? Con el tema de las tasas de interés. ¿Dónde está el APRA? Con el tema de las AFPs. ¿Dónde está el APRA? Con el tema de los profesores. ¿Dónde estuvo el APRA en la lucha por la anchoveta? No estaba, pues. O sea, ese es el punto. Si ustedes han abandonado sus bases... Así es. ¿No es cierto? Y las bases son un componente. ¿Dónde está el APRA ahorita en la huelga médica? Donde los doctores tienen la razón. El problema es presupuestario. ¿Dónde está el APRA? Filipe, debo reconocer también el esfuerzo de distintos militantes. Por ejemplo, en Junín tenemos al secretario general del SUTEP, que es aprista, trabajando con el gremio de los maestros. Tenemos distintos decanos de los colegios profesionales en Arequipa, en Trujillo, en distintas regiones, volviendo a trabajar con la población en sus necesidades. Hemos hecho carreteras, hospitales, y eso hemos hecho. Muy bien, nos dicen, esa es tu obligación. Pero yo necesito tales, tales, otras cosas. Es sintonizar con la población y cómo somos útiles para el trabajo. De la mañana con 30, lo del SUTEP es más fácil que la tabla del 1. Tú le tienes que, ¿por qué facilito? Te voy a tirar tres centros en el pecho así, ¡pac! Tú dale un crédito mejor que el de la derrama. Dale un carro y dale capacitación. Con esas tres cosas el APRA o cualquier partido político recupera el magisterio. Más fácil, imposible. Ya no te regalo más, vámonos a las pausas, uno y media de la mañana, regresamos. Son las 9 de la mañana con 35, le quiero hacer esa pregunta a usted, sea o no militante del APRA. El APRA ya murió, 251, 94, 22, van a ser llamados cinco exministros apristas por el tema del abajato. Alan García lo ha llamado y un montón de veces. Alan García se jacta de ser el presidente al que no lo coinearon, pero la gente el día de hoy lo detesta a Alan García. Mayoritariamente es el cuco, hoy. Pero él ya fue cuco otras veces y resucitó. El tema es que yo no creo que Alan García quiera volver a resucitar por el tema de la edad, por el tema de su discurso, por el tema del desgaste. Yo creo que porque además él ya no quiere. Entonces, no tiene una locomotora electoral. En Lima se fue Cornejo. ¿Podría regresar Cornejo al APRA o ya no regresaría ni siquiera para las elecciones? Él creo que está ocupado en sus temas electorales. Yo le deseo muchos éxitos a mi amigo y ex compañero Enrique Cornejo. Pero hoy estamos preocupados en cosas más importantes. Justamente en identificar cuáles son esos nuevos cuadros jóvenes que hay en el APRA, que con lealtad y con perseverancia vamos a trabajar y vamos a relanzar el APRA. Con justa razón. ¿Cuál es esa locomotora? Lo vamos a ubicar. 251-94-22-467-44-99. Le ruego a Lidia Vilche a ponerse los auriculares. La pregunta es clarísima. ¿El APRA nunca muere o ya está muerto? 251-94-22. Salud, buenos días. Buenos días, amigo Fili Bata. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Augusto. ¿Qué tal Augusto? Lo escuchamos. Lo escucha Lidia Vilche. Mire usted, acabo saludándole a la señora Lidia Vilche. Permanentemente acaba de mencionar el tema de la juventud, el tema de la juventud y el tema de la juventud. Pero yo pienso que los hechos se ven en la práctica, en la cancha, en la realidad. En la Municipalidad de Lima Metropolitana tenemos un contingente de jóvenes dirigentes del APRA que son regidores, hombres y mujeres. Pero en la práctica, estos malos elementos o mal elegidos candidatos a regidores, otra vez por su inexperiencia, y espero que nunca más sean elegidos, se han coludido con la mala gestión del actual alcalde de Lima, en detrimento del ciudadano, en detrimento del contribuyente del vecino. Cuando hablamos del tema de izquierda, de derecha, de centro, ahorita el tema es la corrupción, amigo Fili Bata. Lamentablemente la clase política está tan involucrada, está tan ensalpicada con el tema de la corrupción, y de ahí no se salva nadie. Y gracias a la justicia americana y gracias a la justicia brasilera, esto va a ser el gran certificado de definición a estos elementos de la clase política. Una pregunta, una pregunta que le hago. Si usted considera que el tema es la corrupción, y gracias a la justicia americana o brasilera, el día de pasado mañana, o tras pasado mañana, resulta que Alan García no va preso, porque eso es lo que usted está sugiriendo, no me floree. ¿Qué pasa si Alan García no lo mete en preso? Bueno, si no lo mete en preso, quiere decirle que de alguna u otra manera él no tuvo que ver directa o indirectamente con el tema de la corrupción. Pregunta, pregunta, si no lo mete en preso a Jorge del Castillo, ni lo mete en preso a Mauricio Mulder, ni mete en preso a Nidia Vilche, si no mete en preso a un aprista significativo, porque hay dos ahí que han trabajado en el APRA. Si ese es el tema del APRA, el tema de la corrupción, ¿el APRA podría revivir? Podría revivir, pero si usted lo menciona, Jorge del Castillo hoy, un potentado multimillonario, dueño de una cadena de grifos... A ver, señor, a ver, a ver, lo voy a interrumpir. Lo voy a interrumpir. Le voy a contar una anécdota. ¿Usted me la va a creer o no? Que un día estaba en San Isidro, y me cruzo con Manuel del Castillo, el hijo de Jorge del Castillo. Estaba con un carro tirado en la calle. ¿Correcto? Entonces yo lo paro y lo conozco desde niño, este pato. Lo subí a mi carro, lo llevé al grifo, le cambiamos la llanta, nos matamos de risa. Para que usted me diga que Jorge del Castillo es un multimillonario, potentado, dueña de grifos, ¿dónde está la prueba de que el Castillo es un ladrón? Al margen de su opinión. Le pido pruebas. Bueno, de que sea un ladrón, yo no le estoy diciendo que sea un ladrón, pero tiene todo el derecho a ser un asistente empresario. No, pues, no, no, señor, le voy a decir cosas claras. No sea usted cobarde, pues. Porque cuando alguien llama y le dice multimillonario, potentado, dueña de grifos a del Castillo, le está diciendo ladrón. La vez pasada llamó un señor diciendo que Keiko era dueña de los trenes del sur. Falso, lo dueño de trenes del sur es un tío mío. O sea, imposible. Entonces, lo que le voy a decir a usted, o a cualquiera, es que para decirle ladrón a quien sea, se lo tienen que probar. Y usted se está contradiciendo. Porque si usted me dice que gracias a la justicia brasilera y a la justicia americana se van a meter a la cana en la gente, lo van a meter preso a Alan García y lo van a meter preso a Del Castillo y van a meter preso a Mulder. Y lo van a meter... Y ahí el APRA habrá muerto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ah, por supuesto, claro que sí. Pero yo no he dicho el término ladrón. Usted está poniendo expresiones en mi boca. Bueno, ok, señor, gracias. Uno tiene que ser un varón. Pues si yo digo que Jorge del Castillo es un multimillonario potentado, dueño de Grifo, le estoy diciendo ladrón. O Nida Vilches es una multimillonaria potentada, dueña de Haciendas en Huánuco. Digamos las cosas claras. Ustedes los apristas tienen fama de ladrones. Y lo que tienen que hacer es ahorita aprovechar este espacio-tiempo histórico en ir y pasar por el cadalso, pues, ¿no es cierto? O la reivindicación de los juicios. Y si no lo meten preso, revivirán. Filipe, lo que nosotros tenemos que ratificar es que ningún militante nuestro está preso. Los que han sido funcionarios y que supuestamente habrían cobrado los ocho millones de soles están presos. Pero ningún militante nuestro. Y yo también hago la defensa para con nuestros compañeros. ¿Por qué se nos indica A o B, compañero, como corrupción? Nos han pegado ese chicle hace muchos años y tenemos que demostrar nosotros de que no es así. Indudablemente, en este proceso, nosotros queremos saber quiénes son los que han recibido la plata con nombre propio, para que personalmente sean los que respondan. Pero que no manchen el APRA. En algún momento sabemos el APRA no se mancha. La estrella no se mancha. Y eso es nuestro propósito para con los militantes. Y el país. Lo que se tiene que hacer por sentido común es ir a cada una de las citaciones. Alan García se tiene que quedar a vivir acá. Alan García se tiene que quedar a vivir acá y ir cuantas veces lo lleven contestar. Y el señor que sabe que Jorge del Castillo es un potentado dueño de grifos, ¿no es cierto? Ya está. Alan García está acá. Va a responder, va a ir a todas las citaciones que tenga. Y ninguno de los exministros se puede negar. También irán a toda investigación. Y por si acaso, yo hice algo muy sencillo. Cuando me dijeron lo de los grifos, en la anécdota la cuento con Manuel del Castillo, lo conozco de cuando era un bebé. Le pregunté a un amigo mío que es dueño de la cadena de grifos peruana más grande del Perú. No le pregunté a un aprísta, ¿no? ¿Es cierto? Oye, ¿el Castillo tiene grifos? Es una estupidez, me dice. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Claro, muy ligeramente decimos las cosas. Es que así se dicen un montón de cosas. Y así también dicen de medio mundo. Entonces, el tema es que, reitero, en el APRA hay gente que tiene fama de ladrona. Entonces, lo que hay que poner es gente que no tenga no solamente no fama, sino que haya pasado por las investigaciones. Entonces, una vez que no lo empañen, ¿qué van a decir? Manejó el Poder Judicial. Están los compañeros en el Poder Judicial. Bueno, o la hizo bien. La hizo bien. Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero que, ya, que me digan que Alan García maneja el Poder Judicial de Brasil, o que Alan García le ha metido corriente a Odebrecht, que le ha tirado dedo a todos los presidentes de Latinoamérica, o que me digan que Mulder o del Castillo manejan a los fiscales de Estados Unidos, ¿saben lo que tendríamos que hacer si eso se comprueba? Imposent. No, perdón, si eso se comprueba, Alan García tiene que ser presidente de 2021, porque tiene tal poder que este pata nos ha, si es tan poderoso nos va a ayudar. Porque si es tan vivo, eso es un absurdo. Si eso fuera cierto, también me decían, los caviares manejan el Poder Judicial. Bueno, su presidente Caviar Toledo lo van a traer de acá dos, tres, cuatro años y va a cañarse. Cuando me dijeron a mí, de decían, no, que del Castillo, que del Castillo ya pasó de moda a los apristas. Los que manejan el Poder Judicial son los fujimoristas. Y Vladimiro es el hombre que maneja con el Chino Rodríguez, Medrano, Patatín, Patatín, ¿dónde está Vladimiro? ¿Está en la cana o no está en la cana? El tema de la corrupción es una preocupación nuestra y luchar contra la corrupción a nivel de la sociedad. Y a Montesinos le apreciaron cuenta con números, con todo. A nosotros, a nadie, a ninguno de nuestros militantes con cuenta de número de depósito. Bueno, y lo mismo vale, así le duele a la gente con Fujimori. Que el informe Kroll, que el informe Kroll, igualito le dijeron a Alan García, ¿dónde está el billete de Fujimori? Que sí, que le ha dicho su mano. ¿Dónde está la plata de Fujimori? ¿Dónde están los millones de Fujimori? Y lo que me preocupa es que luego han dicho que el informe Kroll desapareció. La justicia tiene que ser igual para todos. Y es verdad, en el APRA cargan con el tema de que son ladrones. Y la mejor manera que tienen que hacer es cuando a Mulder le dicen ladrón. ¿Qué pasa cuando a Mulder le dicen ladrón? Te menta a la madre, te mete un pollo, te mete un manazo. Y la gente dice ¡el violento Mulder! Mulder tiene fama de que no es ladrón. Así de sencillo, porque no es ladrón además, pues. Y lo que no nos... Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, Filipe, lo que no nos perdonan es haber tenido éxito en este segundo gobierno que hemos tenido del 2006 al 2011. El haber ejecutado 180 mil obras a nivel nacional con los gobernadores, con los alcaldes. A la APRA no le permiten tener éxito. A la Yala Torre no le permitieron asumir el gobierno hasta la década del 60. Y él murió como presidente de la constituyente del 79 gracias a la delegación que hizo Luis Bedoya Reyes. y le corresponde ahí en la Torre. Perdón, ahí en la Torre murió Micio y frente a mi departamento murió Fernando Belahunde. Sin mayor fortuna. Y a Belahunde le dijeron ladrón 12 años seguidos. A la hora y la hora la justicia de la historia es la que te alcanza a todo el aire político. Entonces, necesitamos trabajar que es darle fortaleza a los partidos políticos. Somos los que nos representan finalmente en el gobierno central, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Si ustedes no están de lado de lo que quiere la gente, nunca volverán a ser. Por eso, ese trabajo necesitamos hacer. Sintonizar mejor a la población, trabajar con ellos de la mano, no solamente aparecer en épocas de campaña. Vámonos a la pausa, son 9 de la mañana con 46. Que venga Lúcar, que tanto le importa el tema de los partidos. ¿Dónde está Lúcar? ¿Dónde está Lúcar? Sí, otra vez la pisa. Ya, vámonos a la pausa. Regresamos, son 9 de la mañana con 46. La novia de Lapra, cuando yo conocía a Lía de Vilches era la novia de Lapra. No te molestes, porque va a ser la abuela de Lapra. Tú hijas en poco tiempo se vas a casar, ya que ya tiene tu hija. Mañana cumple 16 años. Está terminando el colegio, así que hoy la tengo en casa. En 5 años tu hija se casa, a ti vas a ser la abuela de Lapra. Y sigue con que eres la novia de Lapra, para que veas y vamos a ver ahora quiénes serán elegidos en este nuevo congreso. O sea, la novia de Lapra tiene una hija de 16 años, que va a estar en la universidad. No sean malos, pues. Los cuarentones de Lapra tienen como 55. Javier Barrea, cuarentón. ¿Qué ya tiene Barrea? 47 debe tener mi compadre. Ya tiene 50, pues ya no es cuarentón, pues es cuarentón, treintón, no es uno. Pero las generaciones que vienen atrás, a ellos hay que visibilizar. Ellos están dentro de la carrera política en las universidades, en los institutos. A ellos va nuestra apuesta. Pausa, regresamos. ¿Dónde está el lucar? ¿Dónde está la pizza? La gente, estamos con Ida Vilches, la pregunta es si el APRA nunca muere, hoy está muerto. Y fíjate lo que llamó el señor, el primer problema no es el tema ideológico, que es el segundo problema, el primer problema es la chapa de los corruptos, porque están los narcoindultos, que es una tontería de acusación, no resiste bajo ningún análisis frío y objetivo el tema de los narcoindultos. Pensar que Alan García, en el supuesto que sea un desgraciado, un vivazo, va a ser una pirámide de narcos que recupilen plata para que le tire dedo a cualquier narco. Bueno, y le chaparon a los narcoindultos y cataplum. El tema de los petroaudios, el tema de los petroaudios es nada comparado con el audio de Torme y de Zavala, nada, y lo reventaron. ¿Por qué? Porque cría fama y échate a la cama, como tenías fama y choro, eso te reventó. Entonces, el primer problema de la APRA es deslindar en la vida de los hechos de la corrupción, de ahí vendrá lo ideológico, y de ahí vendrá lo ideológico, lo primero, lo primero, al menos así lo veo yo. Totalmente de acuerdo, pero debes también recordar que el tema de los narcoindultos lo crean desde Palacio de Gobierno, la pareja presidencial, de la reelección conyugal con la plata del gobierno, gastaron 12 millones de soles y hicieron una campaña contra el presidente García y la población realmente lo tomó como tal. Y cierto, un deslinde con la corrupción significará también que el nuevo cuadro de dirigentes ninguno se ha señalado por ninguna acción de corrupción. 9.50, 2.51, 94, 22, ¿el APRA nunca muere o ya está muerto? Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con el señor Israel Inga Cáceres desde Huancayo. ¿Cómo está, señor Israel? Lo escuchamos. Buenos días. Mire, señor Blas, yo quisiera agradecerle a usted que me deje de hablar. Quiero comenzar primero recomendándole a usted que lea a Claudio Cisner, Claudio Cisner hasta la guapa periodista que escribe en el diario La República. La primera pregunta para su entrevistada. Quiero preguntarle si ella ha devuelto los más de 100 mil soles que cobró ilegalmente cuando fue ministra. Segundo, segunda pregunta y que no me vengan con evasivas. Sí, Víctor Raúl Ayala Torre vivió en Villa Mercedes y Villa Mercedes fue propiedad de Carlos Rambert y Carlos Rambert fue un convicto y confeso narcotraficante. ¿Está bien? Tercera pregunta. Si Alan García es compadre de Dionisio Romero, el mandamás del banco de crédito, quien tiene agencias bancarias en parejas fiscales y donde tendría según un estudio que hizo uno porcía Gildebrandt cuentas cifradas de Alan García y toda su culpa de ladrones. Correcto. A ver, señor, no cuelgue, no cuelgue, señor Israel, señor Israel, no cuelgue, por favor. Es lo único que yo le pido. No cuelgue. Yo no la puedo leer a Claudia Cineros porque yo la conozco en el plano personal y yo le tengo mucho cariño y compasión. Ya le respondí la primera. Ahora la segunda, la tercera y la cuarta se la va a responder la señora. No cuelgue, señor Israel. Con mucho gusto al señor Inga. En el periodo de haber sido ministra de Vivienda y ministra de la Mujer, a mí me pagó el Congreso de la República, no ningún ministerio, de tal manera que no tengo ninguna objeción ni denuncia. No cobró doble. No cobró doble ni tampoco tengo ninguna denuncia ni en el Poder Judicial en ningún lado. Correcto. Ni en ninguna de mis dos gestiones. Respondió. Segunda pregunta, la casa de Haya, la casa de Haya ha sido de propiedad de la familia de Haya, compró ese terreno. Por tanto, hizo que viviera Haya la Torre ahí. Y tú lo has dicho, vivió en la más humilde vivienda y hemos visto ahora que se ha convertido en una casa museo. Haya la Torre nunca tuvo vinculación con el narcotráfico. Jamás. Y en ello, todo lo que nos ha legado es la doctrina de Haya la Torre y para América Latina. Y lo que es compadre uno u otro, realmente no lo sé quién es compadre de quién. Lo que nosotros tenemos es un líder en el partido que ha sido dos veces presidente de la República y que se ha levantado un antiaprismo, seguramente, a usted no lo critico, pero hay un antiaprismo fuerte en el Perú y con mucho gusto podemos responder las preguntas que considere. Señor Israel, ¿está ahí todavía? Señor Israel, ¿está el señor Israel? Porque es bien sencillo decirle a quien sea es compadre de tal. O sea, Nicolás Lúcar es compadre de Philip Batter si tiene plata afuera. Bueno, habría que ver cuántos hijos tiene Lúcar y si yo soy padrino de sus hijos o viceversa. Lo dice Batter, lo dice Lúcar, lo dice Hildebrand, lo dice... lo puede decir quien sea. La pregunta que le hago a Nicolás Lúcar. conocido pues este rival ideológico y político de Alan García. ¿El APRA nunca muere o ya está muerto Nicolás? ¿Cómo está Buenos Días? Eso depende de lo que hagan mañana, ¿no? ¿Va a haber congreso primero de todos modos o no? Pero por supuesto, es mañana, el sábado y domingo, tres días de congreso. Y han llegado ya las delegaciones también. Dice que solo Sumaeta salvará el APRA, dice, está ahí. Solo Sumaeta. Solo Sumaeta. ¿Viene? No, me dice... O Roca, o Carlos Roca, ¿cuál es la salvación? Habemos varios candidatos a la Secretaría General. Claro, pero, o sea, yo creo que el APRA tiene dos problemas, ¿no? Uno, que tiene que ver directamente con la corrupción, porque yo te he escuchado a Nidia decir, no hay ningún miembro del partido, o sea, hemos estado atravesados por la corrupción y el APRA se ha apreciado de ser un partido recontraorganizado. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, porque solo tiene dos opciones. O gente del partido ha estado metida en esta de cabeza, ¿no es cierto? O la gente del partido más experimentado del país, o sea, se le pasean pues las palomas, ¿no? O sea, te han robado en tus narices y tú no te has dado cuenta no has sido capaz de defender los intereses del Estado frente a estas ratas como les ha llamado Alan García. Entonces, ahí tienen un problema. Nicolás, yo soy ministra de Estado. Claro, pero el otro es un tema de identidad. O sea, yo venía leyendo ahorita el antiimperialismo del APRA, ¿no? Y el discurso dice las clases medias oprimidas y desplazadas por el imperialismo ansían luchar contra él, pero ansían luchar contra el imperialismo políticamente de las filas de un partido que trate de reivindicarlas también. ¿Qué cosa es lo que decía ya de la torre? Que era, había que negociar con el imperialismo para beneficio del país, que era necesario que vengan las grandes empresas, que inviertan, pero que tu posición tenía que ser la de defender los intereses nacionales para utilizar los recursos de la tecnología del imperialismo para desarrollar el país. Lo que no puedes hacer es que, trabajar pues para las transnacionales, o sea... Nicolás, le cuento a Nidia, la vez pasada hablamos acá y como yo vengo hace años diciendo el abuso de la tarjeta de crédito de los bancos. Exitosa, tuve esa portada, nunca ha vendido tantas portadas el abuso de la tarjeta de crédito. Yo hago un video en Digital TV Perú y si estamos esclavizados, ¿sabes cuánta gente ha visto el video ese día? 900 mil personas. Y el APRA no toca el tema de las tarjetas de crédito que esclavizan a las clases medias. No toca el tema. No hay un solo aprista que se pare al frente de Donicio Romero y diga, ¿qué estoy? Ni uno, ni medio. Entonces, no le importa lo que dice Nicolás. Yo también lo he leído como 100 veces. No es que no le importe. Eso escrito, el año 1930, promovido por ahí a la torre, vengan las inversiones. Y lo hizo Alan García en su segundo gobierno. Vengan las inversiones, pero no como vengan, sino en beneficio de generar empleo, generar inversiones. Nadia, vinieron sin condiciones. Acuérdate lo que pasó en la selva, en el Baguazo. Acuérdate lo que pasó en el Valle del Tambo con el tema de la Sauder. En el Baguazo se discutía... Escúchame, ¿dónde han terminado exministros trabajando para el Grupo México? Nicolás, cuando ocurrió los lamentables sucesos del Baguazo, se discutía un proyecto de ley de la forestación o reforestación. No era un tema de inversión. Lo que nosotros tenemos aquí en el país es generar empleo y lo hizo Alan García. Vengan las empresas, lo recibió en Palacio, conversó con ellos, porque el año 2008 entramos a una crisis internacional y los empresarios no querían invertir y el Estado tenía que invertir y lo hizo, pero invitó y habló y las condiciones están en las leyes. Las leyes están porque pide un inversionista seguridad jurídica y eso es lo que hay en el país. Entonces, no me digas que no se trató, no se le puso condiciones, las normas están dadas, el Parlamento lo ha discutido, por supuesto que sí. Insisto, insisto, ya viene su maeta, hecho ese paso y el sábado yo voy a llamarlo por teléfono a Renzo Ibañez. Yo sigo pensando exactamente lo mismo con lo que crecí. En el Perú hay tres partidos políticos, la Iglesia Católica, el Ejército y el APRA. Lo demás no existe y el APRA sí está muriendo. Por eso, porque son tercos. nadie choca, el día que hay una pista que se para frente a los bancos, se gana la clase media. Pero tú misma has dicho, Nidia, hace un rato que el partido tiene un problema porque, he dicho de alguna manera, se derechizó, digamos. nos derechizaron, no se derechizó, nos derechizaron. Pero escúchame, si vas con Lourdes Flores en la campaña electoral, no te pases, o sea, vamos jóvenes, vengan detrás del APRA y te vas con Lourdes Flores, o sea, no te pases. Hemos dado señales equivocadas y hoy es el momento de reestructurar, relanzar con los nuevos cuadros. Pero es igual el otro tema, Nidia, tú dices ya, en la última campaña electoral no estamos yendo tan lejos, o sea, tú das un mensaje, vamos a renovarnos con Lourdes Flores que es el símbolo de la derecha peruana. Y de ahí dices, vamos a luchar contra la corrupción y vas con Iván Vázquez, que debería estar en la cárcel, yo no sé por qué no estaba, debería estar, es decir, en el momento que él era candidato con usted, debía estar preso por las barbaridades que ha hecho en el gobierno regional. Entonces, esos han sido pésimos mensajes. Nicolás, son los antecedentes que nos va a llevar a una profunda reflexión y debate hoy en nuestro Congreso Nacional. Y para hacer, perdóname por favor, y para poder reubicar al APRA en ese APRA que nos delegó ahí a la torre, en esa APRA de izquierda, en el poder sintonizar con lo que tú dices, en la tarjeta de crédito. ¿Quién no tiene tarjeta de crédito en esta mesa? Los profesores, los médicos. Así es. Aquellos, el profesor decía hoy en la mañana. Los policías, los militares. Decía, ganan más los profesores que han salido tal y por qué hay tanta diferencia. Correcto. Y por qué dicen los policías más. ¿Por qué los médicos están pendientes? Hemos de irnos. Yo te agradezco, Nidia, como digo, viene César Sumaeta, yo también voy a entrevistar el fin de semana a gente. No, antes de irme en base a la serie de injurias y de calumbias que me han estado lanzando por la internet, como las pizzerías abren después de las 10 de la mañana. Es cierto. Yo pensé que iba a... Yo voy a poner testigo acá a la nieta de Luis de Baby Banco. A ver. Y al señor Lucas... Quique, por favor, adelante, Quique. Pase, Quique, como notario público colegiado. Quique, tú me llamas a la pizzería que tú quieras, a la pizzería que tú quieres. Yudi, ven acá, acerca, acerca tu cuerpo así igualita a Nidia Vilches. A Nidia Vilches, ese es Yudi cuando tenía, bueno, hace como 30 años Nidia Vilches. No te cruces, ya te cruzaste la cámara. Mira, Nicolás. Pero está así en la televisión moderna. Sácate, 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 comunicaciones modernas son informales. Ya, Nicolás, toma 200 mangos. Uy, yo paso, paso. 200 mangos. 300 mangos. Voy a tomar peaje. Lo voy a hacer como hacen ahora, Siena. 400 mangos. Uy, justo. Ahí tienes para comprar 10 pizzas de 40 mangos. Ahí está. Ya. Son recientemente falsificados en Alfonso Hugarco, porque los zapristas también falsifican plata. Es más, la banda de los sumaetas. Que yo sepas los sumaetas. No es la banda del besito, ¿ah? Como decía, como decía, es conforme. Es conforme. Es conforme. Bueno, me voy. Han sido ustedes muy amables. Nidia, como siempre, muy guapa. Muchas gracias, Fili. Sí, sigue soltera Nidia. Todavía soltera. Todavía, todavía. Pero es paradójico. La novia de Lapras tiene una hija de 16 años. Su maeta salgo. Mañana cumple sus 16 años. ¿Y su maeta qué edad tiene su maeta? Su maeta al margen del tinte pelo rojo, y las estiradas de pelo, y las células madre, y cuántas cosas hay. Su maeta es base 6, ¿o no? ¿60 años? ¡Oh! ¡Chivolo! ¡Chivolo! Y yo lo he conocido cuando venía como presidente de la Federación de Estudiantes de Iquitos. Y usted también está empezando, seguro, en la universidad. Bueno. Nos has alejado, César. Vámonos a la pausa. Regresamos con Nicola Luca en exitosa la radio del Perú. ¡Gracias! L voltsa L bras ¡Oh! L voltsa ¡Oh! L voltas L экранa de T- Y usted también